Sonido en la curva del senador José Ramón Enríquez. Muchas gracias, presidente. Distinguidas senadoras, estimados senadores, después de meses y meses de una crisis sanitaria, volvemos a reconocer al Ejército Blanco, a los médicos, a las enfermeras, al personal de salud, día a día enfrentando esta circunstancia y sí reconociendo que hay más de 267 mil defunciones. Pero ese amor, esa vocación y esa mística la reconocemos desde el Senado de la República. Y algo bien importante, dos pasos que dio el Senado de la República. El pasado 5 de noviembre del 2020, aprobamos aquí en el Senado de la República la minuta para utilizar recursos para la compra de vacunas y para atender a los pacientes COVID-19. Hoy tenemos, al día de hoy, 106.5 millones de vacunas en nuestro país y es el de Esperanza. Y también reconocer al gobierno federal. Hoy en día tenemos el doble de estudiantes de posgrado en formación de especialidad que no se había hecho en la historia del país. Al día de hoy, el gobierno federal ya inauguró 105 nuevos hospitales y, por supuesto, el trabajo desde el Senado. Aprobamos por unanimidad, y hay que reconocerlo, los recursos para los insumos para proteger a los médicos y al personal de salud. Enhorabuena y que sigamos con esa esperanza de poder terminar con la vacunación al 100 por ciento en nuestro país. Y darle la bienvenida a cada uno de los nuevos senadores y senadoras, en especial Rafael Espino de la Peña, prestigiado abogado fiscalista, a Sergio Pérez y a cada uno de los que se han incorporado al trabajo de este Senado. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. El sonido, la curul de la senadora Kenia López.